¿Y el señor Bink? ¿Dónde podrá estar? Puede ser que esté en la tierra, puede ser que esté en el mar, puede estar flotando en el cielo, o guardado junto al hielo. Puede estar en el cine, o quizás en algún lugar donde su voz afine. Si tú preguntas, señor Bink, ¿dónde estás? Bueno pues, ¿qué pregunta más perspicaz? Si tú la verdad quieres saber, una cosa debes entender, él en todas partes debe estar, y de él no podrás escapar. Se oculta en tus pensamientos más profundos, dejando a tus sentimientos moribundos. Él sabe todo de ti, como sabe todo de mí. De él no te puedes escapar, de él no te puedes burlar. Solo recuerda no voltear, para que tu miedo, él no pueda saborear, porque él siempre está detrás de ti. No digas que no te lo advertí, una vez que comiences a desistir, tu corazón dejará de latir. Puedes correr, puedes gritar, puedes patalear, puedes llorar, pero recuerda... Nunca voltear, porque Mr. Bink, tu alma se quiere llevar. Estamos en dimensión macabra, y no porque queramos, sino porque el señor Bink nos trajo hasta aquí. Desde donde le enviamos un caluroso saludo y agradecimiento a Art López, quien creó la historia y realizó las ilustraciones. Si te gusta lo que hacemos, compártelo con tus contactos, con los humanos, con el mundo. Espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. ¿Señor Bink? Tal como usted quería. ¿Señor Bink? ¡No! 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 Gracias.